Ahora estamos en receso, desde hoy estamos en esta etapa y se ha trabajado bien, pero de una manera discontinua, porque hay cursos que tienen muchos profes que están trabajando en las aulas virtuales o por otros medios, porque no solamente se utiliza Google Classroom, sino que hay otras formas de comunicarse con los chicos, pero hemos notado que en la última etapa es como que decayó mucho la actividad. Es posible que sea porque estamos cerca del receso, tenemos como varias hipótesis que tienen que ver también con un poco la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, porque no tenemos comunicaciones oficiales al respecto. Ateche reclama los nombramientos de titularidad de las horas cátedra, ¿aquí se ha dado esa serie de nombramientos o todavía resta poner blanco sobre negro? No, nosotros no hemos hecho nombramientos las suplencias, tenemos solamente dos espacios sin cubrir y todavía no hemos hecho los llamados, porque todavía es como que no está del todo claro el mecanismo, entonces con el vicedirector decidimos esperar hasta que se clarifiquen bien de forma de llamar a los suplentes. ¿Y en los casos que no se da clases de manera virtual es por una cuestión de adhesión a las medidas de fuerza? Sí, nosotros tenemos un alto porcentaje de profesores y profesoras que están adheridos a la retención de servicios. ¿Cuál es el plan para los egresados y para los que iniciaban este año sus primeros pasos secundarios? Bueno, respecto del primer año, nosotros la mayor cantidad de aulas y presencia de docentes la tenemos en primer año, o sea que en un punto estuvieron muy acompañados los chicos, igualmente según trascendidos quienes serían prioritarios a la hora de la vuelta serían los chicos que inician los ciclos, o sea primero y cuarto, y los que terminan, en el caso nuestro es séptimo. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero bueno, todavía como dije recién no tenemos nada oficial al respecto.